Con el replique de campanas, la interpretación de las mañanitas, iniciaron los festejos por el 482 aniversario de la elevación de la Villa de Antequera al rango de Ciudad de Oaxaca. Para algunos asistentes, comentaron que añoran el Oaxaca de Antaño. Pues, este, me da mucha alegría y, este, quise venir a observar. Hemos venido, ¿no? Pero ahora, pues, dije, voy a ir a vivir. Por eso estamos acá, para acompañarnos. Pues, muchos recuerdos bonitos. Era muy tranquilo, ¿no? Yo, hace muchos años, yo me acuerdo que aquí se daba una vuelta en carro alrededor del Zócalo. Era muy tranquilo, muy bonito, limpio. Pues, pero ahora no. No, ya no. Todo ha cambiado, ¿no? Que antes, pues, no lo celebraban como lo están celebrando ahora. A pesar de que, pues, esta es una ciudad muy bonita, ¿no? No tenía esta celebración como hasta ahora, pues. ¿Se puede decir que antes Oaxaca era más tranquilo? Sí, era más tranquilo. En todos los aspectos era más tranquilo. Ahora ya, pues, hay otro modo de vivir, ¿no? Entonces, me gustaría que la situación de antes se volviera a vivir otra vez. La Fuerza Aérea Mexicana brindó un espectáculo sobre el cielo del centro histórico de esta ciudad, que fue admirada por cientos de oaxaqueños. De esta manera, la Verde Antequera cumplió sus 482 años. Con imágenes e información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuarta.